Así es, Yakuza con un Neverland en el 2020, pero primero te voy a recomendar un juego bien chidori, así es Rise Shadow Legends en el 2020. ¿No te has preguntado el por qué en esta vida naciste como un humano y no como un orco mamadísimo o una guerrera celestial que tenga épicas batallas? Pues para eso afortunadamente existen los videojuegos que nos permiten ser todo eso desde la comodidad de nuestro teléfono móvil. Y en Rise Shadow Legends puedes encarnar a más de 400 campeones de las 16 facciones diferentes que existen, así como los orcos, los enanitos chistosos, los no moridos y otros más que te dejo de tarea. Yo por ejemplo me creé un bárbaro porque soy bárbaro, pero a ti puede que te acomode otro campeón, así que prueba todos los que hay así a lo mejor algún día le ganas a un asiático. Sí, como si estas cosas pasaran. En fin, en Rise Shadow Legends puedes tener épicas batallas contra otros jugadores, jugar con tus amigos y si no tienes amigos, enfrentar a los épicos jefes que te esperan en el juego. Así como ponerte a prueba en los torneos, luchar con toda la comunidad de Raiden, la guarida de la araña, el pico del golem, el todopoderoso caballero de fuego, el famosísimo dragón y así obtener exclusivas recompensas y artefactos raros. Si quieres jugar conmigo en este maravilloso juego, tienes mi nick aquí en pantalla para que me agregues, recuerda descargar este juego desde el link que tienes en la descripción y si lo haces recibirá 50 mil de plata, 50 gemas, una recarga de energía y una llave de jefe de clan. Así como 5 fragmentos misteriosos, un día de impulso de experiencia y un campeón gratuito, la tejedora de maleficios, a caray. Estas recompensas solo estarán disponibles durante los próximos 30 días y las puedes encontrar en la parte de la esquinita del correo de aquí, descarga el juego ya. Ahora sí, Yakusoku no Neverland, toda esta historia empieza bien bonis bonis. Imagínate un orfanato donde todos los niños se quieren un montón porque son casi como hermanos, se cuidan los unos a los otros, los más grandecitos enseñan a los jóvenes a comportarse y a cuidarse entre ellos, todos juegan bien bonito, estudian felices, guapos y contentos, tienen a esta amable señora que todos le dicen mamá porque ella es la que los cuida, o sea, les cuenta sus cuentitos en la noche, que es la historia del kokunzo, del naruto, los educa, juega con ellos, en fin. Todo en este lugar parece de lo más bonito del mundo. Y si algo nos ha enseñado los hanimes es que cuando todo parezca chulo de bonito, es porque algo sumamente muy pero que muy malo va a pasar. Y que te cuento que eso malo que pasa es que adoptan a una niña. Y dirás, ¿pero por qué va a ser malo eso? La niña va a tener familia, es cierto, va a extrañar un montón a sus amigos del orfanato, pero por fin va a estar con una familia que la va a querer un montón y va a tener su propio cuarto de Peppa Pig. Pues aquí prepárate para la traumación, pero primero un poco de contexto. El orfanato es esta casa mamalona con esta hermosa área verde y con un extenso bosque en el que cualquier mocoso se podría perder. Y a su vez el bosque está delimitado por unas inmensas murallas al estilo Chinge Kino Kyojin. Y solo cuentan con unas misteriosas rejas que se consideran como la entrada de ese lugar. Dicho sea esto, cuando adoptan a un niño todos los mocosos deben de quedarse en la casa mientras que mamá se lleva al huerquillo a esa entrada para entregarlo a su nueva familia. Los mocosos tienen completamente prohibido salir del cantón mientras eso sucede. He explicado todo esto, la madre se lleva a la niña a la entrada del lugar mientras todos los mocosillos se quedan en la casa, pero la mocosa como típica mocosilla deja su peluchito en el lugar. Y los huerquillos saben que la niña no podrá estar a gusto sin su compañero peluchesco. ¿En serio? ¿Quién puede dormir de niño sin un peluchito? Así que como buenos samaritanos deciden romper la regla de permanecer en la casa para ir a hacer un acto tan noble como entregar un peluche a su propietario. Así que los compillas llegan al lugar, ven la reja abierta, se pasan como Juanito en su casa, ¿dónde está la macosa? se preguntan y en ese momento se encuentran a la niña, pero... digamos que no la encuentran tan viva como recordaban. ¡Dios mío! ¿Qué le pasó? ¡Cágate! Dicen ambos y se tienen que esconder porque en ese momento aparece una especie de demonio. ¿Acaso un demonio adoptó a la niña y le hizo la morición o qué está pasando? Afortunadamente nuestros compillas logran salir de la situación, pero se enteran de lo que realmente es ese sitio. No es un orfanato donde los niños la pasan cachihuambis para que una familia bien bonis los adopte, sino que en realidad ese sitio es una granja. Sí, una granja de humanos. Y esos niños en realidad son el ganado. ¡Qué bonita historia, ¿no? Estos dos mocosos le comentan lo sucedido a otro mocoso que entre los tres son los mayores de ese sitio y llegan a la conclusión de que lo mejor es escapar del lugar. Pero la niña de nombre Emma no está conforme con que escapen solo ellos, sino que quieren que absolutamente todos escapen del lugar, incluyendo a los babies. Cosa que los otros dos no están de acuerdo, pero a esa mocosa nadie le gana. Así que está bien, escaparemos todos, dicen. Estos tres mocosos le cuentan lo sucedido a los dos mocosos más, porque como dije, todos se tienen harta confianza en ese lugar porque son familia. Y así inicia el plan para escapar de la granjita feliz. La morrilla dice, solo tenemos que subir la muralla y ya, con eso todos nos podemos ir. Y mira qué suerte tienen los compillas porque la morrita es experta en parkour. Y todo gracias a un arduo entrenamiento jugando a las traicialas escondidas. O sea, yo de morrito jugaba policías y ladrones y lo único que aprendí fue llegar con las rodillas todas raspadas. Pero bueno, ya saben cómo son de estos personajes del mundo de los hanimes. Brincan y saltan tres metros en el aire, cosa que no me explico, pero bueno. Ya casi al final de la historia el morrillo de pelo blanco es el que sube la muralla, pero se nos caen los dientes porque detrás de la muralla hay un acantilado. Es decir, que es imposible escapar de ese sitio. Pero nuestros compillas no se quedarán de brazos cruzados. Resulta que los tres principales, o sea, la Enma, el Norman y el Rey, son bien inteligentes. Más de 3.000 vehículos canijos. Ni el Kira es tan listo como estos compillas. Bueno, quizás estoy exagerando, pero me entienden, ¿no? Así que a lo largo de los dos episodios que dura este anime, nuestros protagonistas harán una serie de cosas que vaya que me pregunto cómo unos niños de esa edad pueden hacer. Ya que logran averiguar que no solo hay una granja de humanos que es donde ellos están, sino que averiguan que hay muchas granjas de humanos más en todo el mundo. De hecho, la granja donde ellos están solo es una pequeña parte de una estructura bien rara que no sé cómo fue creada. Así que ahora los morrillos tienen que enfrentar otro dilema. ¿Qué fue lo que realmente pasó en el mundo? Pues, al igual que muchos animes populares como el Shingeki otra vez, o el Walking Dead que no es anime, o el Cabaneris, ustedes me entienden, parece ser que hubo una especie de apocalipsis donde ahora gobiernan estos misteriosos demonios que han convertido a la humanidad en meras granjas. Así que, si escapan de ese lugar, ¿qué les garantiza que podrán sobrevivir en el mundo si es que gobiernan los demonios? No importa, diría Capamaiki. Lo importante es escapar. Es mejor hacer la morición afuera con hambre y sed bajo la lluvia que esperar en la granja con comida, ropa y techo. Iñor. Los compillas también averiguan que cuando los mocosos cumplen los doce, se los comen sí o sí. Así sepan a Fuchi. Así que ese es su fecha límite para escapar, pues los tres compillas ya casi cumplen esa edad. Averiguan también que los demonios se los comen de acuerdo a la inteligencia que tengan los compillas. Por eso los hacen estudiar bien harto. A más inteligentes sean, más ricos saben los panas o algo así. O sea, yo sería un manjar en ese entonces, pura modestia. Pero como ya sabemos, todos los planes nunca marchan a la perfección. En la granja llega una segunda mamá, que es esta señora bien chistosa, bien tierna, bien bonis, que a mí me cae súper bien, que les propone jugar a las atrapadas y la canija corre como Terminator. Tú te descuidas dos segundos y aparece detrás de ti y ¡pumba! Bien, esta segunda mamá lo único que quiere es ser la madre principal de esa granja. Por lo que los compillas se alían con ella. Pero entre todos los compillas hay un espía. Así que el de pelo blanco le dice al rey que les puso una trampa al morenito y a la de lentes porque cree que ellos son los espías. Así que eventualmente alguien cae en la trampa del Norman y el supuesto espía sería el morenito. Pero cágate porque en realidad la trampa era para otra persona y nos damos cuenta que el verdadero espía no es ni más ni menos que el mismísimo rey. No sé si se pronuncia rey o ray, pero bueno, ya le estoy llamando rey. El cual trabaja directamente con mamá Isabel para ganarse favores. Aún así los morrillos deciden fiarse de él porque rey ahora funcionaría como un doble espía. Ayudará a los morrillos a escapar a la vez que le reportará todo a su mamita. Pero el plan de todos los compillas se ve completamente arruinado. En primera instancia la madre Chrome es despedida de esa granja y peor aún. Aparece una señora que es la madre de las madres, o sea la abuela ¿no? Y entrega a la mamá Chrome a un demonio y ésta muere. Chale, yo sí me había encariñado con ese personaje. Era re simpática y bien curiosa. Así que no te encariñes de ningún otro personaje ¿vale? Te encariñaste con el de pelo blanco ¿verdad? Ya te vi. Pues muy tarde porque es el momento de que lo recojan. El morrito intenta escapar con Emma pero los cacha mamá y ¡zas! Le rompe la pierna a la niña. ¡Ah! Se mamó. ¡Qué manchada! Y con eso se frustra completamente el plan de escape como mencioné. Y así se llevan a Norman para que se lo coman. Adiós peli blanco, siempre te recordaremos por el pelo blanco. Y todo parecía completamente perdido para nuestros compillas. Pasa el tiempo y lo recuerdo. Ah no, eso es una canción. Pasa el tiempo, parece que ya nadie va a escapar. Pero el rey le propone a Emma que ella escape. Y para esto, rey hace la automorición quemándose a él con todo y caza. Adiós rey, te recordaremos por quemarte. Así que la mamá dice. No manches, el cerebro de ese mocoso es lo que los demonios quieren. Si salvo el cerebro todo estará bien. Emma, ayúdame o... Emma, ¿dónde estás? O sea, Emma desapareció como un fantasma dejando atrás solo su oreja. Y llegó el momento del dolor de cabeza por la explicación que te voy a dar. Resulta que todo, absolutamente todo, todo, todito, todito, fue un plan elaborado. Durante todo el tiempo que Emma estuvo sin hacer nada por la pierna rompida. Sí, rompida, así digo yo. Estuvo entrenando a todos los mocosos con el juego de los escondidas para escapar de ese sitio. El rey descubrió que tenían transmisores en las orejas, así que buscó una manera de romperlos. El Norman, antes de ser llevado por los demonios y la madre Krom, antes de ser comida. Cubrieron todo el plan de escape con cuerda, llaves y demás cosas para que absolutamente todos pudieran escapar. Excepto los más chiquitos. Pero este mocosillo es bien listo si dos años después les ayudará a escapar a todos. Y finalmente el rey no se quemó porque Emma lo salvó en el último momento. Así que con todo eso los compillas suben las murallas y se preparan para la escapación. Aunque llega la mamá para intentar detenerlos, pero al final todos se logran escapar del sitio. ¡Bien! Ahí vemos que mamá Isabel no era tan mala como parecía, ya que ella intentó escapar alguna vez. Pero a las niñas al cumplir 12 años pueden optar por ser comidas o convertirse en mamás. Y en algunos casos mamás de forma muy literal. Ya que nos dan a entender que rey es hijo de mamá Isabel. Así que en teoría también las mamás de ese lugar son parte del ganado de la granja. Y ahora que nuestros compillas han logrado escapar, les espero un nuevo futuro que... ¡FIN! ¿Qué? ¿Termina ahí? ¿En serio? Pues sí, toca esperar segunda temporada como es normal. Afortunadamente hay un manga que curiosamente acaba de terminar que nos cuenta todo lo demás de la historia. Pero en lo que respecta al anime... ¡FIN! Y finalmente quiero agradecer a todos nuestros patrons y a todos los miembros del canal de este mes por el inmenso apoyo que le están brindando al canal. Así que muchísimas gracias, ya sabes que si me quieres apoyar en Patreon tienes el link en el canal. Y ya sabes que si me quieres apoyar siendo miembro tienes el botón de unirse. Activa la campana, like, comentario, todo lo que ustedes ya saben. Y soy God of Coffee, nos sintonizamos luego. ¡Llego!